No vas a poder, descarte seré, andar contigo y tengo que desaparecer. El día si reclamas sin tener razón y la decisión es terminar la nación. El día de la mañana. Ese día. No sé qué, pero no sé qué, dime por qué, si no te he dado los retos, calidad y cantidad, mi amor, calidad y cantidad, mi amor, calidad ya comida. ¡Suscríbete al canal!